Si hay perros infectados, sí, es la herramienta que se sigue preconizando porque no hay ni vacunas, ni tratamientos efectivos. Puede haber algunos tratamientos que mejoren, mejoren la situación del perro pasajeramente, pero siguen transmitiendo la leishmania. No verdad, sé que es una medida desagradable, no nos gusta a ninguno de nosotros, es controvertida, pero hoy por hoy sigue siendo la esencial. Que no es para protección de las personas, es para protección de los otros perros, porque lo que debemos de hacer cuando hay un perro infectado es evitar que sirva de fuente para el resto de los perros hasta que esto se vuelva una situación incontrolable. Ahora bien, no tenemos perros infectados por ahora, entonces las medidas son los cuidados del perro sano. Como dije, los collares de deltametrina, vigilar bien cuál es su situación sanitaria, concurriendo periódicamente al veterinario, evitar que los perros entren en zonas donde sí hay transmisión, porque los perros viajan, viajan mucho con nosotros mismos, entonces evitar que vayan a zonas donde puede haber infección, evitar traer perros de las zonas de transmisión, verdad, esas sí son medidas que entran dentro del gran capítulo de la tenencia responsable, que es tan difícil de asumir culturalmente, pero que tendremos que hacerlo porque hay muchos perros y tenemos que convivir todos bien.